La reflexión de hoy se encuentra en Mateo capítulo 1 versículo 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿No te parece que al sentir temor no puedes pensar claramente a veces? Imagínate a José cuando descubrió que María estaba embarazada. Él sabía que el bebé no era suyo. Su mente debe haber generado mil posibilidades y situaciones desagradables que pudieron haber causado esta situación. Su respuesta, él planificó divorciarse de María en secreto. Después que José se quedó dormido con el gran peso de su decisión, Dios envió un ángel con el cometido de intervenir. Dios tenía una misión para José y María, dar alumbramiento al niño y nombrarlo Jesús. Y la táctica dañina del enemigo pudo haber incluido vergüenza, enojo, división y confusión. Pero el ángel del Señor vio lo que realmente estaba impidiendo que José permaneciera alineado con el plan de Dios. El temor. No perdamos de vista que el enemigo sí quería que José temiera. El enemigo quiere que nosotros temamos también. Y no se refiere al temor saludable que nos mantiene seguros y alertas, sino la clase de temor horrible que susurra las peores circunstancias, carentes de esperanza y repletas de derrota. El tipo de miedo que nos mantiene la noche entera dando vueltas en la cama debido a situaciones que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar y resultados que parecen inciertos. El temor nos dice que meditemos en cosas oscuras, mientras estamos distraídos con el miedo. El enemigo nos roba de lo opulsivo. Nuestro propósito mutila nuestra valentía, desmantela nuestros sueños y nos ciega en cuanto a la belleza de los buenos planes del Señor. Por eso nos oscurece la mente. Quizás pienses que la misión de Dios para ti no se parece para nada a la de José, pero es increíblemente parecida. Como hijo de Dios y hija de Dios, tú tal como María y José eres llamado a dar alumbramiento a Jesús, no en el sentido físico, pero hay alumbrar y proclamar el nombre de Jesús en todo lo que digas y hagas, aun cuando experimentes temor. Proclamar el nombre de Jesús produce el poder, la protección y la perspectiva que aplasta el temor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. José pudo haberse dormido con miedo, pero escuchó el nombre de Jesús por primera vez en su sueño y se despertó con el poder para obedecer el plan de Dios. El nombre de Jesús liberó a José de las cadenas del temor y yo creo que Dios quiere que tú también seas liberado del temor. Invoca a Jesús en tu corazón. Puede ser nuestra primera respuesta en lugar de lo que hacemos solo cuando nada parece funcionarnos. Se trata de rendir nuestros por qué y escoger preguntar ¿Me ayudarías a verte, Señor, aún en esta situación? Él es aquel que puede iluminar nuestros lugares oscuros. Solo Él nos brinda paz en medio de nuestras preguntas sin respuesta. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El susurrar su nombre es invocar el poder que se haya solo en su presencia. Invoca ese nombre y revístete de su poder. Amén. Que el Señor te bendiga.